El equipo tiene mucho carácter, algo de lo que estoy muy orgulloso. Y mañana es Champions, así que allá vamos. Cristiano es historia viva de este club y todo lo que ha hecho por este club ya está ahí en las vitrinas. Así que el máximo respeto por él. Y los que estamos aquí trabajamos para hacerlo lo mejor posible. Siempre para jugar mejor, para defender mejor, para atacar mejor, para marcar más goles. Es nuestro trabajo. Gracias por ver el video.